Top 10 Mejores Pickups de todo el mundo Hoy las camionetas super pickups se están dando el placer de ser las más preferidas del mercado y eso porque a lo largo del tiempo han podido ofrecer fuerza, durabilidad, destreza y mucho más que todo Gran tamaño En el video de hoy les he traído las mejores 10 camionetas pickups de todo el mundo comenzando por las más comunes hasta las más extraordinarias así que disfruten de este gran video ¡Comenzamos! Número 10 Caracterizada por ser una de las pickups más vendidas en todo el mundo Con un diseño de carrocería llamativo y además coqueto Lo mejor de ella es que nunca se rompe Se trata de nada más y nada menos que de la Toyota Hilux 2023 El Toyota Hilux es la referencia de entre las opciones pickup por capacidad y solvencia fuera del asfalto Destaca por una buena calidad y por un muy buen comportamiento off-road Si por no lo sabían Es hoy por hoy la referencia del segmento Se ofrece como un motor turbodiesel de 150 o 204 caballos de fuerza Y en 3 carrocerías diferentes Cabina simple Cabina extendida Y doble cabina Cualquier carrocería que elijan de la Toyota Hilux Tiene la mayor capacidad de carga Los cuales son 800 kilogramos Para este año 2023 ofrece una carrocería más larga y ensanchada que el de los años anteriores Y un mejor confort Y sistemas de infoentretenimiento Fabricados por su misma marca Toyota Cabe destacar que es una de las mejores Porque su motor es uno de los mejores que existen en el mundo Y aunque digan que la marca Toyota es una de las sobrevaloradas La Toyota Hilux cuesta unos 27 mil dólares Que te durará casi toda una vida Número 9 La próxima pickup les provocará ganas de traspasar sus pantallas Cosa que recomiendo que no lo hagan La que queremos presentarles destaca por ser una de las pickups más bestias de todos los tiempos Sus dimensiones y su capacidad de tracción Lo convierten en un vehículo casi imparable Y este vehículo super grande es el famoso Jeep Gladiator 2023 El Jeep Gladiator viene como una de las alternativas más bestias y radicales dentro del segmento pickup Destaca por una muy buena capacidad de tracción Y por una estética imponente y al más puro estilo Jeep Mide 5.59 metros de largo Y 1.84 de alto Está considerado una pickup de tamaño mediano Que adopta la mayoría de los rasgos estilísticos de Grangler Como las puertas con bisagras visibles El frontal característico con la parrilla con listones verticales O los faros completamente redondos Para choques robustos y una apariencia todoterreno en una camioneta capaz Esta pickup está disponible en los acabados Sport Sport S Overland Y Rubicon El Gladiator puede equipar amortiguadores Fox Para choques de aceros opcionales Lantas con neumáticos Falcon MT de 33 pulgadas Guardabarros Puertas desmontables y techo practicable Que se ofrece tanto de lona como rígido Y lo mejor de toda ella es que Viene disponible con un único motor Pentastar V6 de 3.6 litros Con 285 caballos de fuerza Y 352 Nm de par motor Disponible con un cambio manual de 6 velocidades O una transmisión automática opcional de 8 relaciones La potencia se envía a un sistema de tracción a las 4 ruedas con reductora Su precio es de 74 mil dólares Número 8 Con una estética atractiva y aspecto similar y pequeño de la versión Ford Raptor La camioneta que verás a continuación Tiene una capacidad de carga como una super pickup de tamaño completo Damas y caballeros Les presento el ganador como el mejor de su clase Un aplauso de pie Para esta maravilla del diseño Y la ingeniería automotriz Ford Ranger 2023 Con un motor de 3.0 litros V6 de 292 caballos de fuerza En combinación con una caja automática de 10 velocidades y tracción total La Ford Ranger La Ford Ranger es considerada la mejor y más dura de las pickups de su marca Su motor es casi indestructible Y su caja de cambios es muy inteligente Ya que ni se siente hoy en día cuando está trabajando Su diseño de carrocería es similar al de una Ford de tamaño completo Siendo esta lo contrario Cuenta con una destreza sin igual en cualquier tipo de terreno Gracias a una suspensión marca Ford multiuso Que le da una gran capacidad de carga hasta 1.2 toneladas Puede arrastrar hasta más de 2.500 kilos Y dieron confort para este año que supera a todas sus anteriores En su interior el confort sigue dando de que hablar Cuenta con 5 plazas Ahora con más espacio entre las dos filas de asientos Para las piernas Ahora no se siente como ir en una sardina en lata Por lo que en sí ya la hace pertenecer a la lista de las camionetas del mundo Y su precio es de unos 36.000 dólares Número 7 Una marca japonesa ha hecho mejoras para ser digna a entrar a la lista de este top Por lo cual su pick up más vendida en todo el mundo Quiere destronar a otra camioneta de marca japonesa Como lo es la Toyota Hilux Que acabamos de presentar en este video A todas estas La marca Mitsubishi tiene para ofrecer hoy en día Una pick up con un nuevo diferencial central Diseño atractivo Medidas más compactas Y una mayor fuerza para el trabajo pesado Hoy es el comienzo de una nueva era Mitsubishi L200 2023 Su diferencial central bloqueable le permite circular con tracción 4x4 en asfalto Sin perder aptitudes todoterreno Los usuarios pueden optar por la carrocería doble cabina Con 5 asientos O una alternativa más pequeña en su habitáculo con 4 plazas Según versiones pueden tener faros LED Navegador Control de crucero Climatizador Tapizado en piel Llantas de aleación Su motor es un diésel de 2.2 litros Con 150 caballos de fuerza Aunque estén muy por debajo que el de las Toyotas Hilux Este se encuentra combinado con una caja de cambios manual de 6 velocidades O bien con una automática La tracción es siempre total a las 4 ruedas Algo que garantiza una motricidad notable en todo momento En el off-road No necesita de mucha asistencia al conductor Debido a que esta es una pick up muy estable y verdaderamente dura Con respecto a su diseño exterior Es uno de los mejores La Mitsubishi L200 se caracteriza por una estética robusta cargada de personalidad Con motivo del rediseño introducido de cara al MJ 2020 Mitsubishi introdujo una importante revisión del frontal Integrando el lenguaje de diseño Dynamic Shield Visto en otros modelos como el Mitsubishi Eclipse Cross Este último rediseño estético afecta a toda la carrocería Ofreciendo además una mayor diferenciación en la gama L200 para sus variantes de uso profesional M-Pro Y las terminaciones más lujosas destinadas a un público más general De este modo en las versiones más equipadas es posible encontrar multitud de detalles cromados Llantas de aleación en aluminio de mayor tamaño O diferentes piezas pintadas en el color de la carrocería Y para aquellos que piensan en el solo uso fuera del asfalto Deben saber que la Mitsubishi L200 cuenta con una altura libre de al suelo De 205 milímetros y una profundidad de bateo de 700 milímetros Contando con bastante buenas cotas todoterreno 31 grados de ángulo de ataque Como también 25 grados de ángulo ventral Y 23 de salida La capacidad de carga es de 1075 kilogramos Mientras que la de remolque puede alcanzar los 3100 kilogramos Y su precio es de unos 32 mil dólares más cara que la Toyota Hilux Y con más actitud en el 4x4 que ella Ja 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 Dime por qué estoy ahí Número 6 Y el más sexy de todos Esta camioneta que no se pueden perder Cuenta con diseño cada mes más refinado Y un equipamiento cada vez mayor Muchos no la toman en cuenta Pero a partir de hoy les aseguro que sí Además de tener un precio tan accesible para una camioneta de último modelo Isuzu D-Max 2023 La Isuzu D-Max es una pick-up de generosas dimensiones Que se comercializa en nuestros países Pese a no ser muy conocida Es la opción más exótica de todas las que ofrece actualmente el mercado Aunque este es un modelo con mucha trayectoria a sus espaldas La Isuzu D-Max contempla solo un motor diésel de 163 caballos de fuerza Que se puede pedir con cajas de cambio manual o automática Y con tracción 4x2 o total A lo que les recomiendo La 4x4 tiene mucha más destreza como muchos ya saben Y una respuesta de aceleración bestial E incluso En el off-road Esta es una de las que no hay quien las pare Los usuarios pueden elegir entre camionetas cabina simple Cabina extendida crew O doble cabina Según versiones El D-Max puede incluir faros LED Climatizador automático Control de crucero Sensor de parking Sistema de navegación integrado Tapizado en piel Se espera la llegada de esta versión oficial A mediados de este diciembre del año 2022 Número 5 Nissan NP300 Navara Esta pick-up no necesita presentación Ya que es una de las pick-ups con gran capacidad de carga Y bastante económico dentro del segmento La Nissan Navara es una pick-up fabricada por Nissan Desde el año 1997 Actualmente se vende la tercera generación de la Navara en Europa Aunque es posible encontrar otras denominaciones del mismo vehículo para otros mercados Como Nissan Frontier O Nissan NP300 Esta pick-up se caracteriza por ser un vehículo de claro enfoque profesional Pensado para aquellos que buscan una pick-up robusta Con buenos dotes todoterreno Y con grandes posibilidades en materia de carga y remolque Su carrocería está disponible en versiones de doble cabina Y King Cab Con y sin sección trasera Se ofrece de esta manera todo tipo de versiones Con el fin de cubrir las necesidades del máximo número de clientes En cuanto a dimensiones alcanza hasta los 5,22 metros de longitud En la configuración de doble cabina 1,79 metros de ancho Y 1,78 de altura Lo mejor de ella es que puede soportar cargas superiores a los 1,000 kilogramos En su espacio posterior Añadiendo una capacidad de remolque de hasta 3,500 kilogramos Mientras que la caja de carga además presenta una longitud disponible De 1,57 metros Alcanzando los 1,78 metros de longitud En el caso de la variante King Cab Con respecto a su motor En el apartado técnico solo existe una opción Un propulsor diésel de 2.3 litros disponible En potencias de 160 y 190 caballos de fuerza Estos propulsores pueden asociarse a una caja de cambio sin igual Manual De 6 velocidades o una automática de 7 La tracción es 4x4 controlada electrónicamente Cuenta con reductora y posibilidad de instalar un bloqueo para el diferencial trasero Lo que para esta camioneta de este modelo es algo nuevo Se trata de una configuración pensada para el trabajo duro en terrenos de todo tipo Para ofrecer un nivel de confort superior La Navara cuenta con un esquema de suspensiones traseras multibrazo Una solución más compleja pero notable Más confortable que el clásico esquema de ballestas Empleado por ese tipo de carrocerías Su precio es de 38 mil dólares Los cuales no duden en gastar, mis queridos amigos Ahora pasamos a las mejores pick-up peso pesado de todo el mundo Y para mi es un placer presentarles a la pick-up que me fascina tanto o más que las curvas de Jennifer Lopez Por su gran tamaño Marcadas líneas y una tromba sin igual ¡Ay mi madre! Y es la única e inigualable Ford F-150 Shelby Super Snake Y comenzamos con ella Como Carroll Shelby solía decir Lo único mejor que las pulgadas cúbicas son los caballos de fuerza cúbicos Con 395 caballos de fuerza estándar de su V8 de 5.0 litros Puede ir de un lugar a otro en muy poco tiempo Elija la versión sobrealimentada y ese sin tiempo Será de hecho sin tiempo Ya que el supercargador casi duplica a 770 los caballos de fuerza disponibles Por supuesto, es algo más que sobrealimentar lo que hace que esa instalación sea excelente Las rejillas de ventilación del guardabarros delantero Optimizan la refrigeración del motor Mientras que una entrada de rendimiento abierta maximiza el flujo de aire A diferencia del hermano más alto de la Super Snake La Shelby F-150 levantada La Super Snake Sport Cuenta con una reconfiguración de suspensión más baja Diseñada para bajar el centro de gravedad Y rendir en la calle El camión rebajado también se complementa Con componentes de carrocería únicos Para mejorar el rendimiento en la calle Incluyendo parachoques delantero más grandes Y más bajos Un divisor delantero más bajo Y un cofre de aire RAM funcional El tren de transmisión de alto rendimiento Y el estilo funcional y agresivo en el exterior Se complementan con un paquete interior de lujo Cada Super Snake Sport Recibe nuevas fundas de cuero Para los asientos y bordados Super Snake Sport Los asientos de cuero Y las inserciones de su deskin Le dan a la camioneta deportiva Una sensación de lujo y comodidad Su precio es de 115 mil dólares Número 3 Si una pick-up les llama la atención en color negro Pega tus cinco dedos en la pantalla Para que me des esos cinco Porque eres de los míos La pick-up que voy a mostrar Los dejará impactados Por su increíble presencia Pero más que todo Por esto No te puedes perder De la gran Toyota Tundra SX 2023 La Toyota Tundra 2023 Se une al lado oscuro Con la nueva versión SX Y más cuando muchos No se terminan de acostumbrar A la nueva generación De la Toyota Tundra Con esta nueva versión La camioneta resalta más en robustez Y picardía Con lo que respecta A su nuevo diseño de carrocería Pero Esperen Lo primordial que deben saber Es que Cuando Toyota rediseñó Su camioneta Tundra De tamaño completo para 2022 Después de 14 años De vender el mismo modelo básico Optó por la evolución En lugar de la revolución No cambia el estatus De las grandes camionetas Aunque tampoco Sigue exactamente El modelo de las camionetas Domésticas Propulsado Exclusivamente Por un V6 Biturbo La versión básica Del motor Viene con 348 O 379 Caballos de fuerza Según el modelo Mientras que La variante híbrida Más poderosa Produce 437 caballos de fuerza Con 583 Libras-pie de torque Cada Tundra Cada Tundra Emplea una transmisión Automática De 10 velocidades Con tracción trasera O en las 4 ruedas La Tundra Viene como cabina Extendida o doble Y ofrece una Plataforma De 5.5 6.5 U 8.1 Pies Según el tamaño Y el acabado De la cabina Es una buena opción Porque como muchos Ya saben La marca Toyota Hace estas camionetas Duras Y que te duran Para toda la vida Su precio Es de unos 70.000 sonoros Dólares Pero recuerden Esta sería La mejor inversión De sus vidas Número 2 La casa de tuning Estadounidense Genesis Performance Creó una de las camionetas Más agresivas Y radicales Que pueden existir En este mundo Gracias a las modificaciones Ahora la bestial Pickup Ofrece 1012 caballos De poder Bajo su capó Y se trata De la super bestia Genesee Mammoth Ram TRX Antes de entrar En detalle Cabe mencionar Que esta pickup Está hecha Sobre la carrocería De la famosa Ram 1500 TRX Es una de las pickups De alto rendimiento Más notables Del mercado Esto gracias A su motor V8 Sobrealimentado De 6.2 litros Con 702 caballos De fuerza Y 881 Nm De torque Además Esta pickup Incorpora una nueva Suspensión delantera Independiente Con tecnología De amortiguación Activa Gracias al uso De amortiguadores De rendimiento Adaptativo Milstein Black Hull F2 De 2.5 pulgadas Pero ahora Viene remasterizada Para lograr Una pickup Más rápida Y radical La casa de tuning Con sede En Texas Ajustó El motor V8 De 6.2 litros Con un Sobrealimentador De 2.65 litros Inyectores De combustible Mejorados Y un Novedoso Sistema De inducción De aire De alto flujo Gracias a estos Importantes Cambios Ahora la pickup Genera 1.012 caballos Y 1.313 Newton Metro De torque Cifras Realmente Notables Para una Gran Camioneta Por otro lado El modelo Luce un traje Amarillo Brillante El cual Se fabricó Junto Con el paquete Offroad Etapa 2 Dicho esto El paquete Cuenta con Unas defensas Delanteras Y traseras Únicas Novedosas Luces LED Un kit De nivelación Delantera Escaleras Electrónicas Desplegables Y 37 Pulgadas De altura Libre También Incorporó Unos Prominentes Neumáticos De carretera Que hacen Temblar Cualquier Clase De piernas Nada mal Para una Camioneta De 320 Mil Dólares Gracias A sus Modificaciones Número 1 Hemos Llegado A lo mejor De lo mejor De este Vídeo Así que Esta pick up Que te mostraré A continuación Es la mejor De todas Se trata De la Fabulosa Exuberante Y majestuosa GMC Canyon 2023 El nuevo GMC Canyon Está completamente Actualizado Y nuevo Para 2023 Quizás Hayan visto Una camioneta Similar Marca Chevrolet Porque La GMC Es la mamá De todas Y su acabado Todoterreno AT4X Es uno De los detalles Que más Resaltan En ella Consta De una nueva Incorporación De la línea Que la dotan De habilidades Todoterreno Previamente Reservadas Para el Chevrolet Colorado ZR2 De la línea 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 El AT4X Desbloquea 10.7 pulgadas De distancia Al suelo Gracias 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 a un elevador De fábrica De 3.0 pulgadas Y neumáticos Para terreno Fangoso De 33 pulgadas Cada Chevrolet Colorado Como las Canyon Obtienen Algún Tipo De altura Adicional Incluido Un elevador De 2 pulgadas Para los Nuevos Modelos Elevation Además De esto GMC Ofrece Un paquete De edición 1 Que agrega Cámaras Adicionales Defensas Barras De luces Un cabrestante Y ruedas Con capacidad Veclock De 17 pulgadas Si eso te suena Familiar Es porque Está bastante Cerca De la lista De equipos De la Colorado ZR2 Con el paquete De equipo Todoterreno Desert Vos El AT4X Vendrá de serie Con el motor De 4 cilindros En línea De 2.7 litros Turboalimentado De 310 caballos De fuerza Su precio Es de unos 90 mil dólares